¡Suscríbete al canal! 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 vamos por la puerta por la puerta el año que viene al colegio ¿qué? ¿qué pasa papá? el año que viene va el hermano al colegio y yo al colegio no, tú al colegio ya y yo al colegio ¿cómo vas a ir a la guardia? si ya has pasado a la guardia mira mira papá ¿qué disparas calaveras con el cañón? no hay que poner esto así espera hay que ponerlo en la punta vale, ¿dónde está la otra bisagra? ¡no lo quites! no lo quites que es así hay, lo había cogido el punto ahora y ya no no, no, no lo quites vale por eso no te han regalado esto para, 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 para que ¿y? para, para, para que quiten las cosas Dios, han quitado la calavera que he puesto yo ¿pero tú crees que eso va a ir de verdad? sí sí, hombre perfectamente porque aquí va una y dos ¿dónde tiene que estar el ratón? papá ¿o va a ver a este? ya, ya está a lo bonito vale y ahora falta falta el cerrojo que es este ahí está el cerrojo ¿dónde tiene que estar? ¿dónde están los tablos? ahora va esto aquí aquí está la llave por, por lo que me parece aquí no hay pegado aquí viene el ratón ha saltado y disparado el candado el candado ¿dónde está? aquí volvemos a ponerlo volvemos a ponerlo tío ¿a quién le dices tío? yo soy papá ¿dónde está ahí? no, no no pues él es tu hermano no, no vale eso ahí esto va aquí no quita el mayor ha puesto el tejado sí pero aún faltan poner piedras esperemos que lo tengamos que quitarlo lo ha puesto ahí no puedo abrir esto de noche ooooh el lápiz va aquí que será para la antorcha vamos a abrir la otra porque nos hace falta el farolillo es pirata no pierdas las piezas pequeño vale es pirata es pirata eh, cuidado el barco mira aquí hay piezas pequeñas ¿eh? ahora cuando los toque es un montón de monedas para el tesoro aquí se han pasado de rosca aquí hay piezas muy pequeñas aquí el juguete es a partir de 4 años yo tengo 4 años vale entonces es para mí no porque vamos con el farolillo que hay que ponerle esta especie de cadena esto es guachillo mami y ahora esto va aquí ah pero papá esto esto va ahí eh que chulo papá que chulo le veo los ojos raras porque los ojos están raras yo no los sé de nada de nada ella ella ahora hay que ponerla por el móvil ya está el muro de la fortaleza pirata estas son las segundas papá las segundas que? las segundas de la paz esta cosa esto quien lo ha puesto? yo pues muy bien muy bien eso iba ahí si como lo sabes podras mirar las instrucciones no es que es que iba aquí pero no le de patadas verdad es que si no la vamos perdiendo vamos a reunir las piezas vamos a juntarlas si a juntarlas y ahora falta la la palmera no? eh no no ahora hay que buscar una antorcha es una antorcha ahora tocaría el tejado que como me lo ha puesto el mayor ahí eh copa queda muy chula la calavera esa ahí vale a ver esa bolsa el banco tiene que estar para calor y porque ahí donde está el mar esto aquí está el fuego así que ahí está el mar me imagino que esto será el palo con la antorcha venga ponlo tu va allí te quito el mar y ponlo ahí ya lo se no me lo digas ay bueno eh tampoco seas así si y ahora toca la palmira la palmira ya la puedo a ver ahí faltan piezas primero quítale la gomilla ya 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 hay que subir todo hasta aquí pero también puedes pedir ayuda eh que no pasa nada porque te enseñen es lección de vida vamos a poner así no 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 está quitada la gomilla así tienes que ir más hasta el fondo ahí 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 venga ya está ves ha llegado hasta ahí hasta el final ya ya ahora ahora espérate ponlo pon los cocos la coca los cocos esos rojos que tienes en la mano yo quiero poner mi coca esto ponlo ahí nene yo lo pongo yo lo pongo ¿dónde está el coco aquí? creo que encaje con las hojas estas como van los cocos por la raíz del tronco ahí ahí usa las dos manos que tienes dos manos aprieta y fuerte hunde hunde vale yo sí y ahora tú no al revés las hojas son hacia arriba no pero no pero no las que has puesto estas no así así tienes que ponerlo ves no 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 lo estoy poniendo bien ¿dónde es? en su agujero que tú sabes ya dónde es ha metido a ver la barca la barca tiene muy bien eso dónde tienen que mandarlo y abrimos la última bolsa aquí está otro pirata pero también está la bandera pirata enseñasela pero no está cerca a ver ahí ahí está la cabra que se está comiendo venga uno está jugando con la cabra y otro con un ratón con una rata en verdad yo voy poniendo la bandera pirata ya está ahí está la bandera No me dejan ya, la bandera pirata, el bote que va con la plataforma, y fuera, y la pirata Hace viento, corre, hermanos piratas, porque ha quitado la bandera, el mayor ha puesto Una pesa pirata, y digo, eso no puede ser una pesa, vale, es las ruedas del cañón ¿Las ruedas del cañón? Cañón ¿Dónde está? Va esto por aquí No lo monto, eh, no lo monto Fuera, fuera pizza ¿Qué dices? Ahora es, eh, gaditano Muere la pizza Mira Y le ponemos el proyectil al cañón Ya está terminado Papá La fortaleza pirata Ahora vamos a jugar Los detalles, pues son, la cuerda que hay que aprender, nudos marineros, para amarrarla El loro que está ahí enganchado Papá ¿Qué? Que hace que la pueda jugar conmigo Vamos a jugar todos, ¿no? Sí El cangrejo El cangrejo El cangrejo La jarra en el pirata con groc ¿Tiene groc? La bebida que beben los piratas De la cabra comiendo ahí en el barril ese Agua En el cubo O bebiendo agua Aquí el pirata dinamitero Que tiene, bueno, los piratas tienen, que los han montado ellos El pirata con el sombrero y la pluma El pirata con el sombrero y la pluma Dos brazaletes o grilletes Un barril con las armas Y ya está Y el centro Oye, el tesoro, el cofre del tesoro que está ahí detrás Y tiene la moneda de esto Porque no se puede abrir cuando los piratas quieren